Muy buenas tardes. ¿Y con qué hablo? Con Decepcionada. ¡Excepcionada! ¿Y qué hora tiene Decepcionada? 2.0 2.0 Sí ¿Ya? ¿Y? ¿Decepcionada de qué? Es que, cachai, que hace como un año yo conocí a un psicólogo ¿A un psicólogo? ¿Lo conoció adentro de la consulta o lo conoció afuera de la consulta? Sí, adentro Ay, fuiste porque tenías un problema Claro Y ya, porque, cachai, empezaron a pasar cosas y toda la cuestión ¿Cómo a pasar cosas? A tirar, po Con el... Espérate, ¿y qué edad tenía el psicólogo, oiga? Treinta Treinta, pera, oye, espérate, pero ¿en serio el loco que te dijiste? ¡Hala, que va a ser que tengo un problema, que me gusta mi psicólogo! ¡Ven pa' acá, te hijo! Eh, no, igual, como tuvimos como cinco sesiones, así que él me escuchaba y toda la cuestión Y ahora, ¿no? Después ya se empezaron a dar las cosas ¿Ya? ¿Y el loco no arrugó, digamos? No, nada, siendo que él tiene señores No, sí, está bien, está bien, está bien Está bien, sí, yo digo, tiene señores y todo, pero también tiene la ética profesional El mono, che, engrupiéndose a la, a la, ¿cómo se llama?, paciente Esta, per psicóloga, cualquier psicología, el hombre Ya, pues, y haciendo la corta Eh, estos días atrás nos juntamos, pues Fuera de la consulta ¿Y en qué grado la incursionan ahí, reina? No, eh, último grado dos Ah Bueno, la cuestión es que me lo metí por detrás Bueno, aquí es así, grado cuatro Sí ¿En la consulta? No, es fuera de la consulta, en un motel ¿Fuera de un motel? Y, eh, ah, va ¿Y usted, y usted ya había incursionado en grado cuatro? No Primera vez Chuta, le botaron, le botaron la mano al juicio y no la avisaron nada, oiga No ¿Y le gustó? No ¿No? ¿No le gustó? ¿Y le decía ya basta, basta? Un minuto y se fue Ya Que de... Aparte que cuando nosotros llegamos al motel, ¿cachai? Él me preguntó si acaso yo tenía plata para pagar yo el motel Oye, el psicólogo, jule Oye, ¿estáis seguro que el psicólogo este mono? Oye, jule, ¿o este? ¿Ah? Oye, la dura, el psicólogo te engrume, te come Y quiere que le paguen el motel, güey Uy, ¿y la consulta? ¿Ella, la consulta era gratis? ¿O la tenías que pagar también? Era gratis Ah, ¿era gratis la consulta? Era en un hospital Ah, vale, vale, vale ¿Y ya? Y ya fue, ¿cachai? Que duró cinco minutos, se fue toda la cuestión Y después me dijo Es que ahora me siento mal Me dijo Está mi esposa ¿A dónde estaba la esposa? Él estaba hablando por... Por el celular Por el cuarzo Por el cuarzo Me dijo Y tengo miedo que me pillen Y yo le dije ¿Ya lo hiciste, ya? ¿Ya está hecho, ya? ¿O qué le ponís tanto, psicólogo? Yo le dije ¿Ya lo hiciste? ¿Qué venía a lamentarte? Te voy a ponerte a llorar ahora Y ya te voy a basarte un poco de plata Para que se te pase ¿Ah? Y en fin Lo mandé a la cresta Porque empezó Con los remordimientos Y toda la cuestión Le dije ¿Sabís qué más? No sabís ni lo que querís A la cresta Ya, yo atiendo Juana Hasta las doce nomás Dijo la otra Bueno nomás ¿Qué decir? Para la otra Investigue un poco Si tienen plata nomás Y te vamos a ponerte un tema Esto es Para bajarte El calentamiento El calentamiento El calentamiento ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?